La mano No, 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 no busques, tú Venga, venga, eso es, levanta más, levanta más Ahí ya puedes Un poquito más y está, dicho Un poquito más y está Más la mano, ahí, ahí, bicho Ahí puesto Te lo has reventado, bicho Venga, que ya tienes que subir arriba Como me dijiste, ya verás que gracia Tengo que meterte ahí arriba Venga Venga